Yo te amaba y vos me amabas tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron y desde entonces... Hace tiempo... ¿Qué te noto? Que estás triste, mujercita, jugué con la guipis pineta, has cambiado, ya no eres tan coqueta... Jugan las flores primorosas de un altar... ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido... Oh, el amor que un ingrato te ha fingido... Oh, un vacío imposible de llenar... Yo también vivo triste desde el día en que cosas de la vida me pasaron y un surco de recuerdos me dejaron un dolor imposible de ocultar... Yo te amaba y vos me amabas tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron... Y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar... Hace tiempo que te noto que estás triste... Mujercita, mujercita, jugué con la guipis pineta... Ya se ha cambiado, ya no eres tan coqueta... Como las flores primorosas de aquel altar... ¿Qué te pasa de ese engaños que has sufrido? Las espinas de otra rosa te han herido... Oh, el amor que ese ingrato te ha fingido... Tan vacío imposible de llenar... Tus encantos... Tus sonrisas... Tan amables... El perfume que exhalaban tus violentas... Y tus muscles y tus ojos... ¡Ah, qué princesas anhelantes! Te quisieron imitar... Más la vida... Tiene negavismos... Insondables... Hay caminos... Del destino... Que son intransitables... Hay recuerdos de un amor... Inolvidable... Y hay vacíos... Imposibles de llenar... Tres... Duro... El... Tenemos... El... Gracias.